contra la delincuencia, hoy presidenta de Causa Común. Hoy doy este contexto porque a ella le tocó marchar hace también 16 años y criticar, a mí me consta, ¿cuántas veces no criticamos a Calderón, a Peña Nieto, la política de seguridad? Y también yo creo, ves con otra óptica lo que está ocurriendo y la marcha del domingo. Marielena, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, lo mejor, Marielena. Pues mira, efectivamente, llevamos desde el 2004 marchando, yo marché 2004, 2008, 2011 y ahora. Entonces, pues no pueden decir que ahora criticamos cuando antes no habíamos criticado y que antes creíamos que todo estaba bien. O sea, definitivamente las cosas no han estado bien por mucho tiempo, pero hoy quien tomó la responsabilidad es el presidente López Obrador y, bueno, pues es el que tiene que responder a los ciudadanos. Y tenemos 36 mil muertos el año pasado, 5 mil desaparecidos más. Y entonces, bueno, pues vamos acumulando tragedias de dolor y fue la razón por la que fuimos a marchar este fin de semana pasado, desde el jueves al domingo. Y, bueno, pues no podemos seguir así. Y yo creo que es responsabilidad del presidente, de los gobernadores y de todos los ciudadanos. Sin duda, Marielena. ¿Tú qué te preocupa? A ver, ¿cómo ves que el presidente lo toma y descalifica a algunos? No dio nombres, pero sobre todo él dice que hallaron como momias. La descalificación que hace ayer también el subsecretario hablando de Marrano. ¿Sabe qué situación? A ver, ¿por qué esta reacción? ¿Están desesperados? ¿Están dolidos? ¿Intolerantes a la crítica? ¿Cómo la podemos tomar? Mira, yo creo que intolerantes a la crítica, desde luego. Y porque siempre ha sido el discurso que han dicho, ¿no? Siempre que alguien critica algo, dicen, es que antes no los criticaban, es que antes no decían nada. Y pues no es cierto. Yo creo, sinceramente, Luis Alberto, que el presidente puede descalificar muchas cosas. Lo que no puede descalificar es a las víctimas. Porque, desde luego, que hay una legitimidad en ellas enormes. Y pues que se pongan a leer sus seguidores todo lo que hemos dicho a través de los años, para que no digan que solamente ahora es cuando criticamos. No se puede descalificar las víctimas. Dices, ahí debiera haber por lo menos una comprensión. María Elena, ¿qué ves tú que siga en esto? ¿Tú qué pedirías al gobierno? Porque en cuanto a la estrategia de seguridad, vaya, no sé, en cuanto a los resultados. ¿Qué van a pedir ustedes o qué esperaríamos? Mira, bueno, yo creo que hay dos cosas. Una es que ninguna política de seguridad, de justicia, o una política de desarrollo social o de educación, la puede hacer solo el gobierno. Y creo que ahí se están equivocando. Necesitan de la sociedad, necesitan de la experiencia de otros, necesitan los diagnósticos que se han hecho desde hace mucho tiempo, las propuestas. Entonces, sí creo que las dos partes nos necesitamos. De parte del gobierno, ojalá retomen la propuesta que hicieron Javier Sicilia y muchas víctimas hace unos meses al presidente, con la propuesta de crear justicia transicional, que esto quiere decir vamos a buscar la verdad, vamos a buscar la justicia y la reparación del daño, que me parece que es lo mínimo que las víctimas se merecen. Y luego, por otro lado, sí creo que hay que repensar la estrategia de seguridad. Como estamos, pues no está dando resultados y me parece que los que mejor se dan cuenta de eso pues son los que están trabajando adentro. Sin duda. Marilena, tú marchaste, ¿verdad?, el domingo también, ¿sí? Sí, marché el jueves y luego marché el domingo. Entonces tienes las cuatro marchas, 2004, 2008, 2011 y 2020. Marilena, pues te agradezco mucho. ¿Algo más que César, Real, que no te haya preguntado de lo que pueda venir? Mira, yo creo que los ciudadanos debemos de estar más unidos, debemos de ser más exigentes, porque quien tiene el poder, que nosotros se lo dimos, por cierto, pues es quien tiene que darnos resultados. Entonces sí creo que en ese sentido, pues no podemos quedarnos callados, pero tenemos que estar mucho más unidos. Y una de las cosas para las que sirven las marchas es precisamente para formar conciencia, por un lado exhibir las preocupaciones, pero por otro, para unir a la gente. Después de las marchas se forman más colectivos, se forman más organizaciones y ojalá esto nos dé más fuerza para que en el futuro podamos exigir mejor. Ojalá así sea. Te agradezco mucho, Marilena, y como siempre estamos en contacto. Muchas gracias y buenos días. Lo mejor este 2020, Marilena. Así es, igualmente. Que estés muy bien, Luis Alberto. Bye. Igualmente, Marilena Morera, Presidenta de Causa Común. Corte y vuelvo a ver el coronavirus en Arizona. Voy con información al respecto, porque, ojo, esta pandemia que se está extendiendo. ¿Qué opina usted? De ayer el tema del avión presidencial, ¿qué opina del tema en sí? Y lo que quiero opinar, ¿está de acuerdo con la rifa? ¿No le importa la rifa? ¿Cree que se está generando esto como un distractor? ¿Cree que sí es bueno lo que está haciendo el presidente? A ver, me gustaría escuchar, por supuesto, su testimonio. Voy a hacer un corte. Y ahorita voy a tener también a la alcaldesa de Guaymas. Hay nuevas amenazas contra funcionarios en Guaymas. La pareja de adolescentes, bueno, de jóvenes, 18 años, 19 años, no son adolescentes, ya jóvenes adultos, jóvenes. Pero son muy jóvenes, de todas maneras, a ver, que fueron asesinados y, según las familias, familiares se acusan en manos de militares. Está delicada la situación, ¿eh? Volvemos. Esta hora de información.